¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda. El día de hoy, 13 de diciembre. Bueno, si eres nuevo en el canal, por favor, suscríbete. Me apoyarías muchísimo. Y bueno, a ver qué hay en la nueva tienda. ¿Vale? Bueno, tenemos de vuelta al soldado navideño con su mochila caseltín calamitoso por 1.500 pavos. Tenemos con su pico que se llama rama rebelde por 1.200 pavos. Tenemos una skin de arma que se llama jojojo por 300 pavos. Tenemos a pulgoso con su mochila devorado con su 2 estilos extra navideño y milicia. ¿Vale? Creo que no tiene otra cosa. Vale, con su pico hacha ahumada por 1.200 pavos. Tenemos hidratante de regalo por 200 pavos. Tenemos encaje por 1.500 pavos con su mochila puntadas. Tenemos a paradoja y con su mochila eterno por 1.500 pavos. Tenemos equilibrio por 500 pavos. Tenemos a visión por 800 pavos. Tenemos a tormenta de arena con un estilo, dos estilos sin máscara y sin máscara ni bufanda. Por 1.200 pavos tenemos a cimitarra. Por 1.200 pavos una sin máscara y una sin máscara y sin bufanda. Tenemos skin de arma emblema por 500 pavos. Tenemos una estela crono por 400 pavos. Tenemos acechadora espantosa, panlantosa por 800 pavos. Tenemos una skin de arma sorbo por 700 pavos. Tenemos carreras emprendedoras por 500 pavos. Tenemos boxeo sombra por 200. Tenemos a águila de vuelta por 500 pavos. Tenemos a vanguardista oscura por 2.000 pavos. Tenemos todavía el lote de Halo. Al igual, esta temporada de Navidad todavía sigue la renegada. Por si alguien gusta comprarlo. Y el lote de la última risa. Al igual, mi ordenador navideño. Y bueno gente, eso sería todo. Si te gustó, por favor, suscríbete. Me apoyarás muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.